Hombres y mujeres Nos ponemos de pie Porque llegó, llegó, llegó La santiaguera Más bonita Yo, yo, yo San Iguerra ¿Qué, qué te parece? Porque esto fue Lórica ¡Super Impacto Perú! Por tu amor yo sí me quise morir Por tu amor me refugie en mi corazón Todos años perdidos junto a ti Pensando que cambié ¡Díselo! Por tu amor yo sí me quise morir Por tu amor me refugie en mi corazón Todos años perdidos junto a ti Pensando que cambié ¡Cuánto! ¿Ahora qué quieres aquí? ¿Ahora qué buscas de mí? Si para nosotros ya todo acabó ¿Ahora qué quieres aquí? ¿Ahora qué buscas de mí? Que eres parte del pasado ¿Ahora qué quieres aquí? ¿Ahora qué buscas de mí? Si para nosotros ya todo acabó ¿Ahora qué buscas de mí? ¿Ahora qué buscas de mí? Que eres parte del pasado Y arriba Sombreros ¡Arriba sobreros ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Estas son tus melodías, Javiercito capcha, esta es mi inspiración, el Intaxa Por tu amor yo si me quise morir, por tu amor me refugié el licor Cuantos años perdidos junto a ti, pensando que cambié Por tu amor yo si me quise morir, por tu amor me refugié el licor Cuantos años perdidos junto a ti, pensando que cambié Ahora que quieres aquí, ahora que buscas de mí, si para los dos ya todo acabó Ahora que quieres aquí, ahora que buscas de mí, si eres parte del pasado Perdóname, no te perdono fabuloso, perdóname yo si, que quieres aquí Como duele, cuando el amor se enamora Solo deseo que te vaya bien, vayas donde vayas que seas feliz Entre los dos no habrá ningún rencor, que no sirva de expedir Solo deseo que te vaya bien, vayas donde vayas que seas feliz Entre los dos no habrá ningún rencor, que no sirva de expedir Solteras, arriba, solteros, arriba, solteras, arriba, ¿dónde están los solteros? Vamos, chicas, chumbida mía, vamos, chicas, mamacita, esa noche será guía Toma, 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 pichera